Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Química de la Vida. En primer lugar, millones de gracias a todos por todas esas muestras de afectos, por sus bendiciones, por sus buenos deseos, para que yo me recuperara totalmente de ese proceso tan negro que pasé con el dengue, que si no has visto el video, te invito a que lo veas. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy les estaré hablando sobre la depresión, un tema que es muy frecuente en el mundo entero y que muchos me han pedido que hagan. La depresión es un trastorno emocional que genera una tristeza constante y una pérdida total del interés a realizar diferentes actividades. Va más allá de una simple tristeza, es decir, es algo más profundo, algo de lo que a veces no se puede salir fácilmente y que en muchas ocasiones requiere de la ayuda médica. El cerebro es un órgano complejo que controla todo el funcionamiento del cuerpo, así como las emociones. Lo hace mediante la transmisión de mensajes que van de una célula nerviosa a otra y de una región del cerebro a otra. Los mensajes del cerebro viajan con ayuda de ser ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. También existen otras sustancias llamadas excitadores e inhibidores que al haber un desequilibrio entre los neurotransmisores, los excitadores y los inhibidores, se producen diversas enfermedades como el autismo, la esquizofrenia, la ansiedad y la depresión. Todo el mundo se siente desanimado de tanto en tanto, pero la depresión es mucho más grave que solo sentirse desanimado. La depresión es una enfermedad real, así como la diabetes o una enfermedad cardíaca. Al igual que esas enfermedades, no puedes simplemente salir de ella a fuerza de voluntad. Existen diversos factores de riesgo para la depresión como son ser mujer, la soledad, carencia de un apoyo social, experiencias de vida estresantes, antecedentes familiares de depresión u otros padecimientos de salud mental, antecedentes personales de otros padecimientos de salud mental, el abuso de alcohol u otras drogas, problemas en el matrimonio y otras relaciones, las dificultades financieras, cambios importantes en la vida, problemas de salud o dolor crónico, exposición a traumas, ser víctima de abuso y o abandono y ser víctima de un crimen. Se caracteriza por un grupo de síntomas a diferentes niveles. Por ejemplo, síntomas del comportamiento, arrebatos emocionales sin causa aparente, dejar de participar en actividades que anteriormente se disfrutaban, participación en conductas de alto riesgo, incapacidad para cumplir con las responsabilidades tanto escolares como laborales, ausentarse frecuente de la escuela y el trabajo, conductas autoagresivas, aislamiento social o retraimiento, síntomas físicos como dolores de cabeza o migraña, dolor de estómago, disminución de la energía, dolores y achaques corporales sin causa aparente, pérdida de energía, cambios en el apetito, aumento o pérdida de peso, higiene inadecuada, cambio en los patrones de sueño y fatiga, síntomas cognitivos como son incapacidad frecuente para tomar buenas decisiones, falta de concentración o enfoque, pérdida de memoria, desaceleración o retraso en el pensamiento y síntomas psicosociales como son sentimientos de desesperanza e impotencia, ira, estado de ánimo ansioso, irritabilidad, autocrítica excesiva, odio a sí mismo, sentimientos de culpa y tristeza generalizada. En la actualidad existen discrepancias en cuanto al mecanismo de producción de la depresión y no existe una manera segura para evitar la depresión, sin embargo, las siguientes estrategias pueden resultar útiles. La prevención de la depresión muchas veces es difícil, sobre todo porque muchas personas no se dejan ayudar, pero bueno, existen algunas estrategias que te pueden ayudar a salir de ella o por lo menos a que no se haga tan intensa. En primer lugar, trata de controlar el estrés. Es algo difícil porque todos estamos sometidos a un estrés máximo en este momento en que el mundo está envuelto en tantas crisis, en tantos problemas, pero bueno, lo primero que debemos hacer es controlar el estrés. Lo segundo, acércate a tu familia, acércate a tus amigos, cuéntanos qué te pasa y déjate ayudar por ellos. En tercer lugar, al primer signo de depresión, comienza con los medicamentos, medicamentos por supuesto que te haya indicado tu médico. Y por último, valora la posibilidad de hacer un tratamiento prolongado con estos medicamentos contra la depresión. Yo sé que muchas personas se han visto reflejadas cuando han ido viendo y escuchando el video, pero es algo que tiene solución, sobre todo cuando ponemos de nuestra parte, cuando nos dejamos ayudar. Espero que este video te haya resultado útil e interesante. Compártelo con tus amistades, así podremos ayudar a muchas más personas. Y no dejes de venir a mi próximo video. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video